Saca de este zapatillo Saca de este zapatillo ¡Mira! ¡Ocho de tu madre! ¡Que huevo no se equivocó lo de tu madre! ¡Venga! El maestro Jackie La voz iba al revés La voz iba al revés ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Me voy a volar! ¡Hasta quedarte mi zapatillo ahí! ¡Escúchame bien! ¿Qué pasa? Si logras invertir de la... 4, 3, 2, 1 invertirla en 3 movimientos ¿3 movimientos? Sí 4 tienen que quedar allá Así es... Tienen que invertirlo Te ganan las 10 lucas En 3 movimientos Si haces un movimiento Si haces un movimiento y te arrepientes No vale Perdiste O sea, no es que perdiste Sino que tienes que dejar el movimiento hecho Son 3 movimientos Ya, pero... Si logras hacerlo... Te ganas las 10 lucas Y logras invertirlo en 3 movimientos ¿Se entiende, no? Sí Ya, hijo, yo sé que tú puedes... ¿Invertirlo? O sea... En 3 movimientos ¿Esto es dejarlo acá? Sí, pues los 4 tienen que... Los 4 allá... ¡Ah! 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 Este es el problema que siempre tengo cuando voy a comprar pan Me mandaron a comprar marraqueta Me pidieron 15 Yo confié... No sé si acá hay 15 No sé si... Eso... Son 2 Un cuadrito cuenta como una No tengo idea cuánto hay Yo... Confié nomás y me lo pasó Esto... Esto para mí es uno Un pan Dos panes Uno, dos Uno, dos Esto es uno Esto es uno o cuatro Uno, dos, tres, cuatro Pero aquí no hay dos Uno, dos Son dos mitades Y para que lo entregan juntos Si tú estás comprando algo Entonces que lo entreguen así, pues Así, pues ¿Pero por qué parte es el pan? Porque no es uno Ahí hay uno Ahí hay uno Estos son dos Es uno Mira, acá uno, dos Imagínate vivir en Europa Y perderte esto El... 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 Te... El... ¿Cómo te fuiste a distraer tanto hijo? por dios aquí si que le echaste mierda camionada te dije huerculiento culiado que no andes curado en esas chuchadas cuando tu telejo no esta mala la pantalla hermano de verdad y tenis que poner la cortita de la sella es que esto no se puede pero mira como 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 hiciste esta wea ah weon a la wea wea era culiado usando esta wea nunca lo había visto la verdad wea me tienen cuidando estas cagadas porque ella se va a subir allá y tengo el de mi hermana y de la amiga wea ando cuidando cartera soy un perchero culiado perdón 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 pasaron todas por la cresta uno dos tres cuatro cinco seis siete siete juntas ocho 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 Yo contigo tengo una obsesión, ¿qué te parece si te invito a mi casa? Haces dindol, nos tomamos un vino, después abrimos una champañita y nos vamos de viaje a La Habana, escuchando mazapán ¡No! ¡Tres! ¡Tres! ¡No! ¡Tres! ¡Tres! ¡No! 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 Pueden jugar la pelota y ahí viene que entra el gimnasio ¿Qué estás haciendo, cuñada? ¿Dónde está esto? Oye, Mauri, casi estoy ofreciendo ahí ¿Y tu mujer tiene que hacer eso? ¿Cómo va a estar tú ahí? Ven para acá, tomaste una cerveza conmigo Ven, venga para acá, eso es pego a mujeres ¿Ya tu hijo anda fredito? ¿Anda fredito? ¿Anda fredito? ¿Tanto que le va a ir? Sola, abogado, sola a mí está mi madre, ninguna mujer más por si acá ¡Eso es mi hijo! ¡Eso es mi hijo! Eres mi ídolo, hermano Mi esposo se puso audífonos para no despertarme mientras ve la tele Como le explico que no lo está logrando Cuando llegas al peaje ¡Espera! ¡Espera! ¡Suscríbete!